Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Santo de día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria de San Martín I, año 655, Papa. En los tiempos de este pontífice, aún habían herejías que sembraban la duda sobre la naturaleza de Jesús. Muchas de estas eran apoyadas por los emperadores, quienes nombraban obispos herejes por pretensiones políticas. Sin embargo, la silla de Pedro, lejos del centro del poder bizantino, defendió la verdadera doctrina. Nació en toda Italia, en el seno de una familia noble. Martín era diácono cuando el Papa Teodoro lo nombró nuncio, es decir, legado papal. En la corte imperial de Constantinopla. Fue elegido Papa en el año 649. Apenas inició su pontificado, convocó a un gran sínodo en Roma, Italia. En el cual se condenó el monotelismo. Herejía que si bien aceptaba las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. Sólo admitía una única voluntad. Y excomulgó a los herejes Sergio, Pirro y Pablo, obispos de Constantinopla. Furioso, el emperador Constante II envió al exarca, gobernador bizantino de Ravenna, en Italia. Con la orden de llevar al Papa prisionero a Oriente. Primero envió a Olimpo, que no pudo hacer nada frente al Papa y murió en batalla. Posteriormente envió a un Teodoro Calliope, quien se hizo prisionero al pontífice. Y lo hizo a Constantinopla. Lo envió. Después de ser condenado en un juicio, fue obligado a exiliarse en una Crimea, Ucrania y Rusia. Allí llegó a un estado tan deplorable, que pronto encontró la muerte. Partió a la casa del padre en el año 655.